Esto demuestra el liderazgo que ha tenido el gobierno departamental a cargo del doctor Elías Larraondo, de nuestra Secretaría de Salud, que en unos tiempos de pandemia, en unos tiempos en donde la salud ha recobrado la importancia que debe tener en gobiernos, nuestro gobernador ha estado muy pendiente, no solamente en los temas de los programas, sino en los temas de infraestructura, en los temas económicos de las empresas sociales del Estado. Para el departamento, para nuestro sector de la salud, es un orgullo inmenso contar con el doctor José Antonio Caminero. José Antonio es un médico neumólogo español, que es una autoridad a nivel mundial en todo el tema, desde el diagnóstico, los tratamientos y las dificultades para montar programas de seguimiento a tuberculosis. Vamos a intentar razonar desde los fundamentos más básicos, desde los conocimientos más básicos, el manejo de los pacientes que pueden tener tuberculosis. Luego de los que ya tienen tuberculosis, para que los diagnostiquemos lo más frecuentemente posible. Al diagnosticarlo lo más frecuentemente posible, lo que hacemos es que evitamos la transmisión en la comunidad a otros casos y además evitamos que el paciente, cuando lo curemos, tenga secuelas que luego le dejen, pues no sé, inutilidades o incapacidades posteriores. Y luego también cómo abordar los diferentes tratamientos, para dar tratamientos que sean 100% curativos. O sea, que podamos asegurar que todo paciente que tenga síntomas sugestivos de tuberculosis los diagnostiquemos bien y los tratemos con las menos secuelas posibles. Entonces lo que tratamos es, desde los conceptos más básicos, razonar de qué manera hacer lo mejor para que los pacientes sean los grandes beneficiados. Aparte que estoy muy agradecido, a mí me gusta siempre venir a Colombia, pero creo que es una iniciativa y un esfuerzo muy importante, ya no solamente para el departamento del Cauca, sino para todo el país. Desde la Organización Panamericana de la Salud celebramos enormemente este gran esfuerzo que está haciendo el departamento del Cauca en poder contar para el fortalecimiento de capacidades del recurso humano, no solamente para el departamento, sino incluso para el país. A un experto como el doctor Pepe Caminero, con quien hemos tenido la oportunidad y el privilegio de contar en la participación para esta actividad. Estamos seguros que capacitaciones y cursos de este estilo, que deben ser difundidos mucho a nivel departamental y a nivel nacional, van a ser de gran apoyo para la respuesta de los programas de tuberculosis en el país. El departamento del Cauca ha sido privilegiado con la ejecución de este proyecto financiado por el Sistema General de Regalías a través de la Gobernación y la Secretaría de Salud, porque ha permitido desplegar toda una estrategia muy importante para la detección temprana y el control de la tuberculosis. Cauca, 42 motivos para avanzar.